Alrededor de 50 laudos, esto es, juicios laborales ganados por trabajadores despedidos de la extinta empresa paraestatal Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, Sistecosome. Se trata de juicios de 2008, 2010, 2013 y 2014 que no fueron pagados en el gobierno anterior. Por ello, Héctor Ramos Vega, secretario general del Sindicato Único del Sistecosome, informó que este lunes presentará un pliego petitorio al gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que se cumpla con los pagos pendientes. Es una de las peticiones que yo estoy haciendo ahorita, que podría entregar el lunes un pliego petitorio al gobernador. Aparte de que las famosas demandas que hemos tenido no nos han llegado a ninguna negociación, ni la Junta de Conciliación les ha dado más para adelante. Simplemente tenemos ahorita un promedio de unas 20 demandas ya laudadas y no se ha hecho nada, es la petición que le voy a hacer al gobernador. De los alrededor de 50 laudos, 30 corresponden a extrabajadores despedidos en Puerto Vallarta y otros 20 en Guadalajara. Robles Vega pidió al monotario estatal que atienda el problema, ya que hay trabajadores que no han encontrado empleo, ya que muchos de ellos tenían más de 20 y 25 años de servicio y por su edad difícilmente los emplean. Para mí sí me quedó bien claro que estos tres titulares que estuvieron en la Junta de Conciliación me decían que eran órdenes de Aristóteles Sandoval a alargar lo más posible, no quería pagar nada. Entonces, varias veces comentamos y se lo llegué a decir a Enrique Alfaro cuando era presidente de Guadalajara, en varias entrevistas que tuve, que le iban a dejar un bronconón con todas esas demandas. Además de los alrededor de 50 laudos favorables a los trabajadores, existen varias demandas por el despido de 2018 cuando cerró sus puertas la empresa paraestatal. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez.